No hay reglas para amar No hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar No perderé otro adiós Que el hambre que tienes Sin vida de las mordidas Que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que entender No verte en otra piel Vacío en el papel De rabia y mi ser Espero no llevar La cruz de perdonar A quien no me hace ver Que juega a marear Que el tiempo Me esconde No vaya a ser que te quiera Y te vuelva a perder No vaya a ser que te quiera Y te vuelva a perder No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que caiga otra vez Eh, 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 eh ¡Gracias!